¡Hey Electro Lovers! Acabamos de vivir uno de los momentos más importantes del año dentro de la música electrónica porque, pues bueno, ya se dio a conocer la lista de los DJs que pagan más dinero para ser populares. Madres, lo dije o lo pensé, lo dije o lo pensé. No, no, bueno, es que ya es como costumbre, ¿no? A veces ha pasado algo así con la lista de DJ Mag. Hoy vamos a hablar del DJ número uno del mundo y del conteo de Top 100 de DJ Mag. Yo soy Mago Montemayor, bienvenidos a mi canal. Empecemos este video con el Top 10 de la DJ Mag 2017 que seguramente muchos de ustedes ya conocen, así que lo voy a hacer rapidito para adentrarnos más en los resultados de este conteo y además para ver qué tantas posiciones acerté con mi apuesta con Serguéi Reyes. En el lugar 10, Marshmallow. Sin lugar a dudas, esperaba que el bombón consentido estuviera dentro del Top 10 por sus tantas producciones y porque, pues, es igual un gran consentido el público, ¿no? En el 9, Steve Aoki. El ídolo de los pasteles continuó en el Top 10 a pesar de que haya bajado dos posiciones. En el 8, encontramos a Afrojack. Realmente fue una sorpresa para algunos de nosotros que continuara y más aún que subiera dos posiciones. Muy bien por Afrojack. En el 7, David Guetta. Uno de los amados, odiados por el público, bajó una posición. La sorpresa fue que fuera él el que diera el premio al número uno del mundo. En el 6, The Chainsmokers. Vaya que este dúo la supo armar en grande este 2017 teniendo miles de presentaciones y sacando rolas que se colocaron en los charts mundiales. Era obvio que iban a estar en el Top 10 de este año. En el 5, Tiesto se mantuvo en la misma posición y por ende sigue siendo uno de los mejores del mundo. En el 4, tenemos a Hardwell. A pesar de que muchos de ustedes me dijeron cosas en los comentarios, era más que obvio que Hardwell pues no podía subir más de esta posición. Así que bueno, hay que pensar bien antes de opinar o juzgar, ¿no? En el 3, tenemos a Armin Van Buren subiendo un peldaño. Armin es el mejor DJ de trans y esta posición reitera por qué es el mejor. En el 2, tenemos a Dimitri Vegas, Unlike Mike. No me queda muy claro el por qué siguieron en la misma posición. Bueno, tal vez sí sé por qué, pero no voy a decir más. Martin Garrix en el 1. Y no era de sorprendernos que repitiera en el lugar número 1, ya que este joven y talentoso DJ y productor holandés la ha sabido armar verdaderamente en grande. En su reciente presentación en el Ultra México nos mostró por qué es considerado el mejor. Y bueno, ya que estamos hablando del DJ número 1 del mundo, es importante que hablemos un poquito del por qué pienso que repitió esta posición. Como bien les dije al principio de este video, y también lo he repetido en algunos otros, esta lista habla única y enteramente de popularidad. Sin embargo, hemos visto a este DJ merecer la posición debido a que ha mantenido sus producciones dentro de los primeros lugares de los charts mundiales. Por ejemplo, In The Name Of Love con Bibi Rexha, estuvo en prácticamente todos los charts del mundo, además de haber sido recibido por la crítica especializada como una grandísima propuesta por parte de Garrix, defendiendo su evolución y madurez como productor. Aunque sí, esta rola la sacó en 2016. Pero continuando con las producciones de este año, pues una de las más importantes fue, por ejemplo, Scare To Be Lonely junto a Dua Lipa, que de cierta forma tiene un parecido a There For You, en donde conocemos a un Martin Garrix mucho más melódico y con mucha más estructura musical, ¿no? Por la parte de las presentaciones, el nuevamente DJ número uno del mundo ha estado como headliner en prácticamente todos los festivales del mundo, siendo en varios de ellos el encargado de cerrar. Como lo mencioné hace un ratito en su presentación, por ejemplo, acá en el Ultra México, nos entregó un set verdaderamente increíble, nos hizo brincar, cantar, bailar con todo, todo lo que ponía. Y bueno, sumando estas tres cualidades, que para mi gusto yo creo que son las más importantes, producciones, colaboraciones y presentaciones, nos dan como resultado el Martin Garrix, que se corona nuevamente en el Top 100 DJs de la revista inglesa DJ Mad. Hay que aceptarlo, ¿no? Es uno de los favoritos del público, definitivamente. Ahora, cambiando un poquito la dirección de este video, yo creo que también hay que hablar de las sorpresas que nos ha dado esta lista en cuanto a DJs que entraron a ella y otros que salieron con respecto a las votaciones del año pasado. Los movimientos, fíjense, que más llamaron la atención fueron que hubieron 15 nuevas entradas en la lista. Entre los más reconocidos encontramos a Lost Frequencies, a Vinny Bici, a Cat Dealers, a Solo Moon, Alison Wonderland y Clapton, quien fuera la entrada más alta de este año en la posición 69, y también, por supuesto, Marianna Bull. Por otro lado, también hubo siete nombres que reentraron a la lista, como Disclosure, Paul Kalkbrenner, Rich Houting, Andy C y Dani Ávila. Veintidós DJs salieron de la lista y algunos de los nombres que nos pusieron bastante tristes fueron Marcus Schultz, Infected Mushroom, también Showtech, Martin Solveig, Bystone, Late Back Look, Firebeats, Kuhn, Borgorp, Daft Punk, Dioro y pues algunos otros. Los movimientos estrepitosos en la lista fueron que Alan Walker subió 38 posiciones, Timmy Trumpet subió 37 números, Tuyamo subió 32 escalones, Eric Pritz también 32 posiciones y Carl Nunes 23 posiciones. Por el lado contrario, encontramos a Steve Angelo que bajó 52 posiciones, Shogun bajó 46, Florian Picasso 33, Galantis 27 escalones menos, Avicii y Alesso bajaron 17 posiciones. Bueno. Otro tema importante es claramente el de los DJs mexicanos y latinoamericanos que entraron y se mantuvieron en la lista y que dicho evento es sumamente importante para nuestra comunidad. Esto significa que la escena electrónica en México y también en Latinoamérica está creciendo de muy buena forma y eso se traduce pues en un mayor acercamiento para los demás DJs que tenemos y así poder seguir creciendo y pues liderando la escena electrónica. Muchísimas felicidades a Mariana Bo por haber entrado al Top 100 de la DJ Mag. No saben de verdad el gusto que me dio ver su nombre dentro del chat porque he visto todo el trabajo que hace Mariana, la entrega que tiene en cada presentación, toda la dedicación que le pone a sus producciones y sobre todo que sigue buscando crecer día con día con colaboraciones y con trabajo duro. De verdad que es un grandísimo orgullo tener a una mujer mexicana dentro de este Top 100. Eso nos demuestra lo lejos que podemos llegar si nos lo proponemos, si trabajamos duro, nos esforzamos y sobre todo si dejamos a un lado todas las envidias e hipocresías que son bastante comunes. Mariana Bo, eres un ícono de la música electrónica mexicana. Muchas felicidades. No mames, me emocioné como si hubiera ganado yo. No tiene ni idea. Bueno, otro DJ latinoamericano que se mantuvo en la lista fue Carl Nunes que es de Guatemala y que el año pasado estuvo en la posición 86 mientras que ahora se coloca en el número 63. Sin duda una grandísima aportación para toda la comunidad latinoamericana. ¡Ojo eh! Que debemos apoyar muchísimo más a nuestros DJs. ¡Sí se puede! Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que muchos de sus DJs favoritos hayan quedado en una buena posición. Recuerden que esta lista es única y exclusivamente de popularidad y que no necesariamente están hablando de cantidad de presentaciones, de las producciones que han sacado durante el año, la calidad de estas producciones o si las posicionaron en algún chart. Como varios de ustedes me comentaron de manera particular en las predicciones con Sergey Rez. Yo creo que sería bueno que hicieran un cambio en el Top 100 DJs de DJ Mag en la que por ejemplo pudieran dividir la lista por género ya que es medio complicado poner en competencia un DJ de hardstyle o de tecno con uno de EDM, ¿no? Además de esto, que el jurado debería ser gente dentro de la industria que califique la calidad de las producciones, de sus presentaciones y la cantidad que tuvieron durante el año, las colaboraciones que tuvieron. Así que, pues bueno, yo creo que de esta forma sería como mucho más real la lista y justa para las cantidades que cobran los DJs, ¿no? También sería bueno que hicieran unos premios como los Kid Choice Awards, por ejemplo, en donde ahí sí el público vote por sus artistas favoritos y que gane el más popular. Eso tendría más sentido. Pero bueno, ya mejor me voy, pero antes soy mujer de palabra y por eso para los que vieron el video de predicciones se habrán dado cuenta que Sergey y yo empatamos. Él atinó a que Aoki está en el lugar número 9 y Martin Garrix en el 1. Yo atiné que Hardwell estaría en el 4 y Martin en el 1. Entonces, ahí va el huevazo. Bueno, antes tengo que decirles que a pesar de que sea parte de la apuesta realmente pienso que Sergey es un maestro en cuanto a música electrónica se refiere. es el más chingón de todos y absolutamente todos ustedes deben ir a suscribirse a su canal y seguirlo en todas sus redes sociales porque es un chingonazo y la neta van a aprender mucho, mucho de él. Apuesta apagada. Listo, Sergey. Apuesta apagada. Muchos besitos electrónicos con huevo. Diviértense. Si les gustó el video denle like. Suscríbanse al canal. Es muy importante esto. Si no les gustó, pues denle dislike. La verdad no me importa. Adiós. ¡Qué asco, güey! Mis cosas. No, no le pasó nada, ¿no? No mami, me metí un vergazo, güey. ¿De qué me hablas?